Que te agradezco mucho la visita porque entiendo que, además, a los políticos este formato, no a todos... No, no, no vienes del todo cómodo, ¿eh? No, porque aquí no se sabe lo que va a pasar. No sabes qué terreno acabas de pisar. Exacto. Tú vas a un programa político y ya sabes más o menos, y lo peor que puedes hacer es que el catenacho, te cuelgas del larguero y no sueltas un titular. Pero aquí, a ver si voy a sueltar alguno que no quiero. Mira, después hablaremos de política, pero me gustaría hablar un poco de ti. Me gustaría, tengo curiosidad por saber... Hombre, lo voy a intentar porque tengo mucha curiosidad por cómo es ser nuevo siendo el alcalde de Madrid. ¿Cómo fue tu primer día cuando te dan un despacho y no sabes ni dónde está la luz? Y efectivamente, no sabes ni dónde está la luz. No había estado nunca en el despacho del alcalde de Madrid, jamás había estado. Es decir, tuve cuatro años de concejal, pero no había estado en el despacho de Manuela, que era la alcaldesa, no había estado nunca, no había tenido esa oportunidad. Entonces no sabes ni dónde está la luz, no sabes ni qué es lo que tienes que hacer en ese momento, porque claro, era el día que teníamos que hacer los nombramientos de todos los concejales de gobierno, de los concejales de distrito, empezar a poner en funcionamiento la maquinaria. Entonces lo que decidí fue primero irme a comer y celebrarlo con mi familia. Muy bien. Bueno, es que el Ayuntamiento de Madrid, cuidado, que es un monstruo. ¿En qué sentido? 40.000 funcionarios, 5.000 millones de euros de presupuesto, no está la cosa fácil, y 3.300.000 personas. Es mucha gente. Es mucha gente, pero muy buena gente. No, no, las cosas están pasadas, pero muy buena gente. ¿Pero metiste la pata los primeros días? ¿Hiciste alguna metedura de pata de nuevo? Seguro, seguro, seguro que tuve alguna metedura de pata. Bueno, hice la moratoria de Madrid Central y me la anularon los jueces, así que la primera en la frente. No está mal. Y cuando llegaste, se hicieron bromas sobre ti, decía que te parecías a Austin Power y todo esto. Esto en aquel momento te molesta, claro, ahora es una broma, pero en aquel primer momento te lo tomaste como una falta de respeto de decir, joder, dejarme... Suelo separar bastante lo personal de lo profesional, es decir, trato de que ese tipo de cosas no me afecte. Fíjate, es cierto que los primeros meses volaba aquello de todos sabemos lo que me llamaban, no vamos a decir lo que pueda haber niños, pero todos sabemos lo que me llamaban, ¿no? Y entonces, fíjate, a mí no me afectaba demasiado, solo me afectó una vez, que eso sí que me dejó un poquito intocado. Iba yo por la calle, bajando por la plaza de Pablo Ruiz Picasso y había cuatro chavales, muy jóvenes, algunos no habían cumplido ni los 18. Y entonces paso y a los 50 metros resuena en toda la plaza la palabrita. Y entonces ahí sí que dije, joder, niños que no tienen ni 18 años, ¿qué está pasando? De verdad, merece la pena envenenarles de esta manera para que a una persona a la que no le conozcan le insulten de esta manera, pero la única vez, de verdad, la única vez que eso sí que me dejó un poquito tocado, pero por pensar. Pero, hombre, porque ya realmente entiendo que eso es ofenderte en la calle, que no hay... No, pero más que ofenderme, que eso ya lo doy por supuesto, que hay gente, oye, que está dispuesta a ofenderte, ¿no? Oye, por el contexto, niños de... gente que no tenía ni 18 años, ¿no? Un poco envenenados para ya empezar a gritar esas cosas. A ti te pone muy bien, tú has conseguido que te elogie desde Felipe González a Belén Esteban, que no está mal, es todo el arco. A mí me preguntaron una vez a quién preferías, ¿a Felipe o a Belén Esteban? Bueno, yo le estoy muy agradecido a Felipe, pero claro que la princesa del pueblo. Hable así de uno, pues es un logro, ¿eh? Las cosas como son. Te las saben todas. Pero que hable de ti bien la oposición, por ejemplo, Felipe González o otros que también hablan bien de ti, ¿te puede perjudicar en algún aspecto? ¿Puede hacer que, por ejemplo, te coja un poco de envidia a Pablo Casado? Y hablo en serio. No, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Si me hubiera cogido envidia no me hubiera hecho portador nacional del partido. Bueno, pero eso dicen que igual era... ya sabes que le sacan punta a todo, que igual era un regalo envenenado. De regalo envenenado nada. De verdad, quien conoce a Pablo sabe que Pablo no hace regalos envenenados. Que Pablo, si cree que eres apto para un cargo, te lo pide y ya está. Lo decían que si Pablo Casado... Lo considero de verdad como la confianza de Pablo Casado en mí.